Bien, buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y les traigo la cuarta parte de La Máscara Interpretada por Jim Carrey Bien, en esta oportunidad estamos en el parque de Ciudad Límite O Edge City como algunos lo conocen, o Ciudad Edge En la película le dicen así Y bueno, quería darles un dato mientras estoy aquí jugando Y ya, ahora sí, casi me... Quería ver si había un web o algo por ahí Ya, este, la... El dato que quería darles era de que esta película fue la que lanzó a la fama la carrera actoral de Cameron Díaz Quien comenzó así como nuestra, ¿no? Un reparto más de la película que con su gran belleza y sensualidad capturó a todos, ¿no? La atención de todos Y lo que comenzó así como una simple actriz de reparto resultó ser la protagonista Y eso le... esta película le dio gran fama y después hizo más películas como... El loco por Mary Las ángeles de Charlie Y otras películas más Bueno, esta película estuvo nominada a varios premios Por efectos visuales y todo eso Pero el que le ganó en la denominación este... Es el premio fue la película de Forrest Gump Bueno, eso fue lo único malo que no me gustó Y bueno, sigámonos Como les decía, esta película lanzó a la fama a Cameron Díaz Y a Jim Carrey que es un gran atorco Él era el que tenía que hacer esta película, ¿vale? Bueno, en la película... En la segunda película, El hijo de la máscara, no me gustó mucho No me gustó mucho Uno, porque no salía Jim Carrey, no continuó la historia Bueno, en fin Este... la máscara la creó... Loki Este, que es de... Como dice en la película de mitología nórdica Y... Uy, que preté... Ah, preté estar Ya, ahora sí, sigamos Bien, vamos a matar a este individuo Ah, bueno, yo primero lo disparo varias veces Hasta que se me acabe mi... Mi indicador de poder Y después lo agarro con vasos a este payaso A ver, vamos a ir despacito de puntitas Para que no sabe lo que te espera ahorita Ah, 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 ah Uy, toma Bueno, la verdad es que usted te demora mucho en matarlo A mí me da cólera No sé cómo ustedes... Si lo mataban más rápido O se demoraban más Quisiera que me dieran algunos... Truquillos, algunos consejos de cómo matarlo mejor A ver si es la manera que yo lo mataba Ah, su madre me dice Espera, no sé qué disparará por ahí ¿Qué parece, no? No se ve bien, ¿no? ¿Qué es lo que dispara? Ja, 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 ja Bien, ya está poco ya para matarlo a este payaso Bueno, espero que se hayan divertido Hayan gozado de este gameplay Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias!